Bueno pues ya estoy otra vez aquí en South Park y hoy vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior Tenemos que ir a la cama, ¿por qué? Porque es lo que toca Nos toca ir a la cama y liarla por la noche, se supone A ver, podemos comer, pero no, porque lo que hace es el parguel Lo mira con cara triste Toca un poquito, come un poquito, pero en realidad no baja nada el plato Sigue haciendo... ¡ay! Pobre, que lástima Y nos pone la música triste esta que no entiendo muy bien Es lo que pasa, ¿no? En la vida Muy triste A la cama, a dormir A ver, ¿qué más hay aquí? Puedes usar la base de cometa si quieres Es decir, que puedo ir a su casa a dormir Es lo que me está diciendo ¿Cómo sé, por cierto, qué váteres... Vale, ya lo he visto, ya lo he visto, quítate de en medio Vale, vale O sea, estaba pensando, ¿cómo sé qué váteres he usado? Pues que sale aquí un... un tic de estos, típico Creo que eso es que lo he usado ya A ver... Madre mía, yo lo tengo con sus cosas Qué maravillosa visión ¡Vámonos! Dios mío, qué locura A ver... ¿Esto qué es? Nada Por aquí, más nada Por aquí, nada de nada Una videoconsola que no nos vale para mucho Y aquí, cositas nuevas Juguetes, trajes Las cosas que nos han dado por recoger los dibujitos ¿Verdad? Mira todas estas cosas, madre mía Pintura de halcón Muy bien Y ya está Vale, pues... Ostras ¿Y si abro otra vez me dan otra cosa? ¿Otra vez otro puñado de cosas? No Vaya, vaya, vaya No pasa nada Vamos a dormir A ver A dormir Cariño Solo quiero que sepas que... Ocurra lo que ocurra Mami siempre te querrá Buenas noches, cielo Hora de dormir Es cuando los bichos salen Pero por desgracia para los bichos Otra cosa que sale por la noche es... Mapache ¡Ostras! Que épico Me ha gustado mucho Vale Nosotros nos formamos En el super pijo piojo O como sea esta vaina Es que vaya trajecito Vaya trajecito más funky A ver ¿Qué nos cuentan? El pután de hoy te está llevando a donde nuestra foto Y te indica ¿No es qué? Tatuaje de una polla Si eres capaz de no sé qué No sé cuántos Me lo he perdido No pasa nada ¿Y aquí? No puedo ver ahora Como están haciendo cosas Vaya, por favor Que desilusión Vale ¿Cómo escapo de mi casa? Es la... Wow, wow, what the fuck What the fuck Gatito bueno Me acaba de dejar Gatito bueno Estaseado Esta visión Vale, estaba claro que había que hacer algo así No sé por qué he ido hasta la cocina Pero oye No, no entréis No entréis No, no entramos, no Cándalo de latón Vale ¿Por aquí qué? ¿Tengo que salir por la cocina o qué? No, no parece Aquí no hay nada No hay nada por aquí tampoco ¿Hay algo nuevo en la nevera? Dime que sí No hay nada nuevo Vaya, por Dios Pero aquí no hay nada Nada de nada Mucha basura Una pipa de crack Madre mía Esta noche Nos quedó No olvides que puedes usar las bombetas para derribar cosas Nos vemos, colega Venga, toallín Hasta luego Funky ¿Y esto cómo lo hago ahora? Que tengo que darle así Estas cosas estaban ya No lo sé muy bien, eh ¿Quién anda ahí? ¿Quién? Pepito grillo Eso Si te estás portando bien Vale Y ya está, ¿no? Vámonos Resuelve puzles novato Pues claro, si es que No temas Soy yo El Capitán Diabetes Madre mía Sí Todo un respetable caballero dotado Con el poder de la diabetes Yo no era más que un simple alumno de primaria Hasta que un insólito accidente científico Convirtió a mi diabetes en una fuerza sobrehumana Compañero Hay que investigar a una chica que conoce la ubicación del gato desaparecido Sígueme Capitán Diabetes Madre mía Nuevo compañero Vamos La casa de Kain está por aquí Venga Vamos, capitán El capi El capi A ver ¿Qué está haciendo esto con su vida? No entiendo bien Escapa de tu casa Hemos escapado Perfecto Sigue al Capitán Diabetes Hasta el atajo Ojito Nos vamos a meter en un atajo Dope de loco A punto de comenzar la misión Con mi nuevo compañero El Capitán de ¡Wow! Puta zorra A ver si te gusta esto Soy el Capitán Diabetes Y este es mi leal compañero Pues vale Bueno, apartaos Que tengo que ir a comprar más birra Lo siento El Capitán Diabetes No puede dejarle conducir Muy bien para conducir Vale Fuera de aquí Eh, dame las llaves No está usted en condiciones Estoy bien, vale Estoy bien Estoy bien Controlo Dame las llaves Porfa Se las devolveré mañana Dame las putas llaves Es crio de mierda Nos toca pelear contra Randy Madre mía ¿Por qué pasan estas cosas? A ver ¿Puedes bailar conmigo? Vamos allá Nos darán Esto será una especie de presentación Del Capitán Diabetes Digo yo No entiendo muy bien A ver Vamos a hacer esto así ¡Pah! Perfecto Confetti Eh, casi se me cae la bebida Sí, vamos Culpa mía será Encima A ver ¿Qué pasa aquí? Hay que salvar a este ciudadano De sí mismo Vale Este pega puños Se hace cosas Lo va a dar con el A ver 51 Este Sí, creo que este es el mejor ataque Que puedo hacerle Bueno Vaya Ah, sí La verdad que sí Venga Nos toca Vamos a hacer Un Dos Treinta y cinco Cuarenta y tres Cuarenta y tres Me interesa más A ver Semenauer Perfecto En the sky Muy bien Mira y aprende Y este Funky Ahora le va a hacer Otro 51 de daño Vale, vale Uno y dos Perfecto No es América No es América Ostras No, gracias Tengo diabetes Madre mía Claro, ahora no lo puedo pegar Demuéstrales lo que vales Compañero No lo puedo pegar Porque A ver Es que este es más débil El compañerito este No entiendo muy bien Lo Voy a Voy a hacerle desde aquí Un ataque Vale A ver Desde A ver C Cancelar Desde aquí Le va a dar al tres Porque ahora le tocará Atacar A nuestro compañero Y este le hace más daño Que yo Entonces es mejor Que haga esto Creo yo Creo que sí Va a ser lo mejor A ver El nene Al dos El uno Es que el uno Es un ataque tope de fuerte Vale Uno y dos Perfecto Mira que bien Oye Vale Vale Y ahora ya le reventamos Todos los ataques estos Uno Vale Ajá Lezamos así El ataque y la contra Y todas las cosas De la vida Y por aquí Otro ataque De estos fuertes Queremos ver el ataque máximo Del capitán diabetes Pues yo creo que sí Ahora mismo soy peligroso De la onda Vale Debería poder conducir Sin problemas Mañana a mediodía Ya es mediodía En alguna parte Eh Voy a A ver A ver Es que a un A un le queda vida Voy a hacer así Le voy a dar un ataque De estos normales Daño físico Mi favorito El mío también Madre mía Y vamos a ver ahora La fiesta esta Capitán diabetes A ver Que es lo que hace Vale Vamos a ver Vamos a disfrutar Azúcar hermoso Te necesito más que nunca Me haré con las llaves Después de una breve Tristecita Buenas noches Señor Mas Que ha pasado ahí Pero si Se han Se han comido las Las golosinas Como si fueran ahí Toda la droga Y se ha puesto todo fuerte Dios mío Me he quedado todo loco A ver Nos vamos de aquí Bien ¿No? Abre con quien está Arrayendo el coche de Randy Ya está Es el propio Randy Perfecto Voy a pagar un puntazo Ahora Es y Como que no quiere la cosa Yo soy de los honoros Eh Mira Ya está Por aquí no hay nada Que yo me pueda llevar No No parece Hay un atajo A través de la base De la cometa humana Muy bien Vamos a ver Entramos Para pa 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 Kyle está ocupado Con otra misión Estamos solos Compañero Nos toca llegar Al fondo del asunto Que misión Está haciendo Kyle Por aquí no hay nada Claro Por aquí Si hay cosas Ostras La base de la cometa humana Esto no lo había visto hasta ahora Todavía no habíamos podido salir A este jardín Creo Y si hemos podido salir Pues no lo hemos hecho O algo No sé que ha pasado muy bien El atajo está arriba En el desván Napache nos ha dado permiso Para usarlo A ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Y dónde está? ¿Dónde está Kyle? ¿Se ha ido Kyle? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Bueno, vamos Por aquí vamos a ver La habitación del niño pequeño Que tampoco está Vale Son una familia de ninjas O algo No entiendo bien Son Viven fuera de su casa Eso está guay Vale Salimos de aquí, ¿no? Aquí un cuadro de De cosas Sorpresa tórrida Mmm No había visto esto Hasta ahora Entusiasmo del amor entre chicos Madre mía Que entusiasmo Más increíble A ver Por aquí no hay ninguno Ningún cuadro de estos De Twiggy Craig No lo sé No lo sé Pero oye A veces cuando tomo mucho azúcar Me enfado mucho Y me vuelvo muy fuerte Lo llamo furia diabética Muy bien Voy a bajar antes de ir arriba Porque quiero ver El espacio este nuevo Que no había visto hasta ahora ¡Eh! 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 Cositas Que no había visto hasta ahora La base esta aérea O como sea Vamos a investigarla un poco Porque no sé cuándo Vamos a poder volver aquí Entonces Mmm Sí, lo que creo que me conviene más Es Ponar un puño a esta planta Mmm Creo que sí Era lo mejor Lo más provechoso Por aquí Al subir Seguramente Si puedo subir En algún momento Ese molinillo haga cosas Tiene toda la pinta Tiene todísima la pinta De que ese molinillo Puede hacer cositas ¿Cómo lo voy a averiguar? Así Ajá Vale, pues no hace nada Muy bien GG ¿Me voy a tirar? No me dejan tirarme por el tobogán ¿Qué dibujos son estos? ¿Qué videojuego? ¿Qué no me dejan tirarme por un tobogán? Dios mío Vale Mmm No hay nada más por aquí No No hay nada Oye, pues Pues yo que sé Vaya forma de destrozar un jardín Nos vamos Salimos de aquí Las luces están apagadas también Por cierto Si tiene que aterrizar a alguien Alguna cometa humana Pues se la va a pegar sí o sí Porque no puedo aterrizar Sin luces Bueno Vámonos de aquí A veces cuando tomo mucho azúcar Me he enfado mucho Y me vuelvo muy fuerte Esto ya me lo habéis dicho Buena compañero Gracias Me he esforzado mucho Subimos Tranquilamente Bien Esta es la base secreta De la cometa humana Buena base secreta Se ha montado Y los pedos me ponen furioso Mapache dice que es porque Mi madre se tira un pedo Cuando nací Y que por eso tengo diabetes Madre mía El atajo está por la ventana Mira, aquí está La corona esta de Del primer juego Tenemos Por aquí tenemos Un ordenador Que podemos romper Con este ataque Espero Perfecto Ahí tenemos Vale Llevante traje Tenemos ahí otro Otro cuadro De Twiggy Craig Otro dibujito Que vamos a activar Vamos a recoger En cuanto pueda Mantener ¿Y esto para qué sirve mantener? A ver Vale Vale Muy bien Vale Perfecto Vale Me lajo Tocado por un ángel Madre mía Que bonito A ver Por aquí Que hay que hacer Hay algo que activar En algún momento En algún sitio No No parece Activamos el El ventilador este No se si lo podemos hacer Que no hace nada No hace nada No hace nada El ventilador Vale por dios Uy venga me la juego En serio No temas Vale Hasta donde llegamos El intrépido héroe Y su compañero Se adentran en la noche Dispuestos a vencer al mal Y devolver la paz A la ciudad ¿Crees que se pilla la diabetes Porque tu madre se tiene pedos En el parto? Me da que Mapache Se lo ha inventado Para que el capitán diabetes Se sienta inseguro Como puedes ver South Park Es un lugar muy diferente Por la noche Madre mía Tenemos que entrar en el Piper Minipo A la plaza del pueblo Que increíble Que es esta vaina Que es esto A ver Madre mía Madre mía Madre mía Que pasa aquí En este pueblo Que pasa en este pueblecito Madre mía Hasta la gente toroca ¿Eh? Que son las fiestas De South Park ¿O qué? No entiendo Y este con esta cara De yo que sé Vale voy a bloquear A esa parte El mejor puto grupo del mundo Podrían follarme si quisieran A mí me han follado Guau Guau Muy demasiada información En realidad A ver Esto que es Nadie se quiere hacer fotos con nosotros También ¿Cómo podríamos dispersar a esta gente? No Estás borrado Eh no vale colar cacharros de mierda Mi furia diabética Vale No sé cómo va a dispersar a la gente A ver Ay Dios mío aquí viene Magollón de azúcar Es que en algún momento Lo que le va a pasar Oh Dios mío Ay Dios me supera Necesito insulina pero ya Eh Dios mío ¿Qué es esta vaina? Maestría he aprendido a controlar mi diabetes Por aquí Me está poniendo muy nervioso el niño este La verdad A ver Avanzamos Por favor Que barbaridad Aquí hemos estado ya ¿verdad? Sí Viva el country Hemos estado ya ¿Puedo entrar ahí? No sé que parte es esta A ver No reconozco A ver Seguimos Esto es el ayuntamiento ¿no? Sí Por aquí No hay nada que hacer No Avanzamos Avanzamos Sin peligro De momento Hasta que salgan malos Que van a salir en breves Estoy viéndolo venir Aquí está Aquí es donde buscaremos a la chica Seguro que está lleno de gentuza despreciable Y montones de tetas Adelante Vamos dentro Así que esto es el pipermin hipo ¿Eh? Hmm Miraos niños Solo mayores de 21 Aparta ciudadano Soy El capitán diabetes Y debo hablar con las señoritas del interior Salid por patas antes de que se se joder Normalmente Bueno normalmente A ver En algunos países La mayoría de edad No se a los 18 Ni 16 Ni 19 Ni 19 Es a los 21 Que es como Bueno Yo creo que ya es demasiado ¿Sabes? Niños Os vais de una puta Que no me voy a ir Que quiero Que no me voy De aquí Si queréis hablar A la puta calle Que te calles Os he dicho que os piréis A ver Loántate Ahí dentro hay unas tetas de aupa Y sois muy jóvenes para verlas Así que a tomar por culo Vamos Los menores de 21 No pueden ver tetas cachondas ¿Vale? Largo Todos saben que es físicamente imposible Saltarse un cordón de tercio Vale Así que largo Vale Venga Ay Dios Ay Dios Vamos Y ahora Venga Sin tetas What? ¿Qué? No podemos entrar a la fuerza compañero Tendremos que usar el cerebro En vez de los músculos Vale Pues Madre mía Madre mía Yo le he pegado una paliza Le he inflado la cara a pedos ¿Cómo entro con cerebro? Es decir ¿Te voy a ponerme un disfraz con barba? Algo así Ya tengo barba Tiene que haber otra forma ¿Qué cositas? Esto si yo hago así ¿Vale? Gran trabajo detectivesco Necesitamos una forma de subir Muy bien ¿Cómo subo? No se me ocurre ¿Cómo subir? A ver No Así no Diabetes encontrará Cómo entrar Ah pues claro Apártate compañero Dios mío Es que se va a caer Redondo el suelo En algún momento Me va a poner todo nervioso Capitán diabetes Es que no quiero ver Cómo te clavas tus cosas Y es que los sonidos Me ponen muy nervioso Los soniditos Dios mío Lo pongo muy mal Con las inyecciones Vale Vamos a empezar Haciendo lo que tenemos que hacer Que es usar el baño Vale Con precaución Así Este así Y este así ¿Vale? Perfecto Vale No está mal Así Un poquito Genial Así Perfecto SD Abajo Izquierda Y ahora hacemos así Y V Perfecto Y ahora ya pues Hay que hacer que esto salga Y ya está A ver Si pongo la mano bien Perfecto Pues dame mis puntos Por favor Todos mis buenos puntos Perfecto Caganceta maestro Vaya Has pillado unos cuantos componentes Puedes elaborar de todo Con los componentes Gracias No sé el que voy a elaborar Con los componentes Pero vale Lo logramos Dirás ¿Cómo has visto Eso de ahí arriba? Pues no tengo ni idea ¿Qué eres un gnomo? ¿Qué eres un gnomo? Sí, sí Justo Zumo de caballero Guau Guau Zumo de caballero Increíble Ahora mismo Ahora mismo Estoy flipando Muy fuerte Normalmente estoy flipando En el juego Intento concentrarme Sí, sí Te gusta mirar, ¿eh? ¿What? Hola Me estás poniendo nervioso ¿Hace algo más? Me estás poniendo nervioso No hace nada más, ¿verdad? Hola ¿Y si me tiro otro pedo En su cabeza? Intento concentrarme Nah, pues venga Nos vamos Ahí yo Ahí te quedas Crack Vale Estamos dentro del club de striptease Vaya Estas chicas Sí que Se mueven No temas, compañero Somos superhéroes Podemos aguantar Una de estas señoritas Tiene información sobre el gato ¿Pero cuál? Solo podemos hacer una cosa Llevarnos a una A la sala VIP Busca a alguien Y vamos allí Me recuerda Una de las clases nocturnas Así que aún tenéis tiempo Para graduaros Un aplauso para Trinity Un aplauso para Trinity Me recuerda Este espacio Al Al Bar este de las niñas Al bar de ¿Cómo se llama? No sé Lo hemos visto antes Pero estaba bloqueado Las chicas A ver ¿Cómo se llama esto? ¿Está aquí? No Abrir Mapa Por favor Gracias Quiero verlo Las chicas Rising Estas Las chicas Rising Pues me recuerda un poco Artefactos Nos han dado una botella ¿Verdad? Creo que sí Es una de las cositas nuevas Que tenemos ahora mismo Es esta botella ¿Verdad? Vale 4, 4, 30 No me da nada más ¿Verdad? O sea Nada mejor No lo sé Como tenemos todos esos espacios Pues ya iremos viendo Trajes Pelo Nos han dado nuevas peluquillas Que A ver Perfecto Esta Nos han dado Madre mía Está todo loco Este Este Handenauer No pasa nada Esta también Esta no Tenemos que desbloquearla Creo ¿Veis? Con el este No quiero desbloquearla Porque no quiero gastar puntos En un pelo que no quiero usar Me voy a usar Y esto Me lo puedo poner Pero ¿Para qué? En realidad Lo que voy a hacer incluso Es quitarme las gafas Creo yo Y El El gorrito Porque creo que se vea Mi calva preciosa Venga Fuera el gorro Y ahora ya soy Piojo piojo otra vez ¿Puedo ponerme mi ropa? Es decir No Vale Vamos a ir con esto Ala Cambiar color Cambiar color Sí, sí Cambiar color A ver Y Verdecito Este verde quiero Y de color secundario Quiero Azul Azul como el pantalón Ala Sí, ¿no? Yo creo que sí Puede estar bien Madre mía Parece un chándal de Toda hortera No, no puede ser más hortera El chándal este Que llevo Pero aún así Es genial A ver ¿Qué más hay que hacer aquí? ¿Podemos pillar dinero? ¿O no? Por aquí nada Esto ¿Lo puedo romper? ¿Puedo hacer una foto aquí? Pone aquí Oh Vaya No puedo darme una foto Con el barman Con el camarero Sí, no Oye Ya has escuchado mi CD Soy mucho mejor DJ Que ese mamón Vale Pues no voy a escuchar tu CD Gracias No tengo nada que escuchar Quería fotos A ver ¿Por aquí qué hay? Si lo doy aquí No Instagram no Sí ¿Te imaginas? Una foto aquí Imagínate Una foto de un niño ¿Ves? En un sitio así Tranquilamente La criatura A ver Esto para qué ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Tiradme los pelos en la caja? No Vale No entiendo muy bien Salimos de aquí Avanzamos No quiero entrar ahí Quiero abrir cosas Bien Vale Por aquí Vale, vale, vale Creo que lo estoy pillando Todo el asunto Vamos a pillar la cajita Ya está antes de nada Perfecto Y esto de aquí Porque nunca se sabe En estos sitios Dónde acaba La animación A ver, a ver, a ver A ver Es decir, dónde acaban Las cosas que podemos hacer Porque hay veces Que coges Lo que te hace falta Y te dicen Eh, crack Ya está Y te sacan del sitio Corriendo Y luego te toca volver Muy triste Y muy largo A ver Tiramos esto Venga, vamos Rómpete Perfecto Salimos de aquí Ya había una rata Mierda de rata Objeto clave Fantástico objeto clave Del juego Imprescindible Para la trayectoria Argumental Del Eh Fotograma Clave Vale A ver ¿Qué hay que hacer aquí ahora? No, no, no No me sacas de aquí Quiero abrir la cajita A ver Ah Sí Perfecto Y ahora Eh Es que esto no entiendo bien ¿Por qué me ponen una estremación aquí? No sé A ver Saremos de aquí Oh, Dios mío Un bebé Un bebé ¿Qué hace ahí? Un bebé Vamos a robar dineros Mjum Dineros varios ¿Vale? Por aquí Vale Un gin tonic nos han dado Creo que es un objeto clave Ese gin tonic Si no lo es Pues Un poco le faltará El pobre bebé Está ahí con el móvil Tranquilamente Todo triste No vamos Esa caja de ahí arriba Yo creo que hay que cogerla Pero no sé cómo Ni por qué A ver Es la preferida del público Que suenen esas palmas para Conde Mjum 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 Me dice que gracias Nosotros con nosotros Esta muchacha Quiere hablar con nosotros Oye, ¿no eres un poco joven Para estar aquí? ¿Qué va? Soy Tengo la la perfecta La porcelina está detrás De la barra, cielo Ostras Cierto es Vale La segunda Y la tercera Y la tercera Que tenemos que hablar con ella Está Mjum Aquí Vuelve cuando tengas 21 Y te dejaré que me chupes los implantes Vale Habla con el Capitán Diabetes Increíble Increíble charla Compañero No ha habido suerte No pasa nada Me he dado con un par de tíos Recuerda seguirme el rollo Eh ¿Listas para la fiesta, chicas? Bueno, esta es tu amiga, ¿no? Está buena que te cagas Eso es ¿Te gustaría llevártela a la sala, VIP? Bueno, no lo sé Es algo baja Me gustan bajitas Tú quédate con la que habla raro A ver ¿Cómo movéis ese cuerpo? Pienso que podríamos entrar ahí Y hablar un poco Sí, primero los bailes Y luego hablamos Oh, de acuerdo O sea, ¿no se hacen bailar? ¿Qué? What the fuck Señores, ¿alguna vez ha bailado para ustedes una chica con un pene tatuado? Oye, no hemos venido aquí a hablar, nena Sí, nada de hablar hasta que os venéis en nuestros cimbreles Bueno, vale Vale, compañero Ya sabes que toca What the fuck What the fuck Es que estoy flipando ahora mismo A ver No olvides llevar una toalla 1F Joder No entiendo muy bien No estoy entendiendo nada Vale Oye, no pienso pagar por esto No sé qué está pasando, de verdad ¿Qué mierda de movimiento ha sido eso? Eh, 7F No está mal O sea, lo estoy haciendo bien Me estás cortando el rollo Vale, no sé qué está haciendo tofe de mal Estás apestando la sala VIP Voy a empotar Madre mía 2F Ah, no No, 2F Es que no estoy entendiendo este minijuego ¿En serio? Madre mía Ah, apesta Nah, pues seguimos aquí 2F, 2F, 2F Se me está haciendo terno Oye, no pienso pagar por esto ¿Qué cojones? WS Vale Cuidadito WS Vamos, hombre Pésmelo bien F Genial La cara de Nailit Impresionante No, tío ¿A qué os dedicáis? ¿Alguna vez habéis bailado con una chica de aquí que lleva un pene tatuado? Y dale con la stripper del pene tatuado Sí, sí, Clashy Así se llamaba ¿Se llama Clashy? Sí, Clashy Con I latina y una pollita que cuelga de la C y se folla la L por detrás Claro Ahora entiendo lo del tatuaje Ya sabemos su nombre, niño nuevo ¡Vamos! ¿Pero de qué cojones vas? Menuda estafa de experiencia VIP Sí, lo único que hice es recibir pedos De aquí nos vais ¡Ajá! ¡No soy una vulgar stripper! ¡Soy el Capitán Diabetes! ¿Qué? Mi compañero y yo hemos usado nuestros poderes de camuflaje para sonsacaros información ¿No te saldrás con la tuya, Capitán Diabetes? Me toca pelear contra los clientes VIP ¡Madre mía! ¡Joder, mi erección me está lastrando! Sí, lo único que hice es recibir pedos Muy increíble esta parte A ver, uno, dos Vamos a pegarle un kate a este ¿24? ¿24? No, los dos igual Vale, vamos a darle a este ¡Ja! ¡Perfecto! Es la última vez que pago por una stripper cara de las de 20 dólares ¡Wow! ¡Súper cara! Estoy flipando ¡Quiero ir a uno de esos países comunistas donde el gobierno subvenciona! ¡Uh! ¡Eso ha dolido! ¡Rendío superperreadores! ¡Súperperreadores! ¡Wow! Vamos a darle el ataque doble Porque es el que más daño hace En cuanto antes acabemos esto ¿Un baile? Antes ¿Alguien quiere un baile? ¿Alguien quiere un baile? Sí, mira ¿Quién quiere un baile? Esta Mi puño Quiero un baile Por la justicia suprema La justicia suprema Increíble Tengo un cupón de un 30% de descuento en erecciones para mí y cuatro amigos y entramos a... ¡Eh! ¡Vaya ataque tan gratuito! ¡No tienes honor! No tienes honor La he dicho ¡Madre mía! ¡Qué ofensa! En Finlandia te la ponen morcillona por cinco pavos ¿Qué? Pero mira que ataque ¡Mira qué osadía! ¡Eso es! ¡Qué osadía! A ver Eh... Necesito... Pociones Ahora sí Es la primera vez que necesito pociones Eh... Burrito No Oh... Sí ¿Y si hago esto? Mmm... ¿Me voy a jugar con esto? Sí A ver Yo sí lo usamos No lo habíamos usado hasta ahora Que todas las deudas sean perdonadas y los esclavos liberados Bonita invocación, oye Mmm... Vale, no está mal Vamos a darle Con... El... Este no puedo hacerle con otro... Ah, sí, sí puedo darle con este Claro Hala, venga Pues... Toma pedazo de cate que te vas a llevar Pedazo de funky Y... ¡Pla! Toma Así se hace A ver Y el siguiente Conocco a una de Camboya que te la pone morcillona Y por lo que pagas también te enseña kickboxing Madre mía ¿Qué? ¿Eso era una experta de... Todo en general? Ya tienes tu baile viejo apestoso No hay devoluciones A ver ¿Qué quiero hacer? Quiero darle a este Quiero darle al otro Pero... Eh... Es que pegarle a este también me está tentando A ver, vamos a darle a este Me gustaría darle al otro Voy a llamar al defensor Solo por cargármelo Para decir que solo me la habéis puesto morcillona Vale Está bien Que lo hagas Vamos a cargarnos a este ¡Ja! Ya son nuestros A este me lo cargo Y voy a hacer otra vez Un club de striptease que solo tiene un símbolo de dólar en diálogo ¡Ja! Vale Eh... Retira eso Te quedas sin bailes, cachondos Madre mía Es que los diálogos son locura A ver Vamos a darle con el ataque máximo Y ya está ¡Hala! Que pillen ¡No me hago respuesta! Hablen con el encargado Si tienen quejas sobre la experiencia de los bailes cachondos en el club Pippermint Ippo Caballeros ¡Adiu! ¡Adiu! Madre mía Vaya paliza les hemos dado Tarjeta de fidelidad del Pippermint Ippo Está muy bien Que nos den una tarjeta de fidelidad porque vamos a salir muchísimas veces Todos los días En frente del nivel 3 nos siguen gente nueva Buen trabajo Volvamos a la planta principal No entiendo muy bien eso Muy bien peña Espero que lo estéis gozando No olvidéis darles propina a las camareras Y si eso pilladle una copa al DJ A continuación tenemos un poquito de salsita picantona Recibamos a Esmeralda Eso es El DJ dice los nombres de las furcias Y las furcias salen de esa sala Niño Necesitamos distraer al DJ Ya sé Los gin tonics siempre dejan a mi madre Kau Si preparamos uno Y le echamos algo fuerte Se quedará Groggy A preparar esa bebida compañero Pero eso ya será en el capítulo que viene Porque esto ya lo tenemos Estoy en una partilla así de dos horas Que increíble Bueno Pues hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado mucho Les agradezco en los comentarios Y si compartid Suscribidme Y ya sé crecer En la caja de descripción Tienes mucha información interesante Como por ejemplo Cosas secretas Y mucho más que añadir No Creo que no Hasta luego Adiós Shiu